Vamos a cantarle este año a la Virgen de los 33 como desde hace 25 años. Yo he participado en muchos de estos conciertos con verdadero orgullo y honor porque soy muy creyente y creo que la Virgen María es la que guía y la que guió los pasos de esos 33 hombres que liberaron a nuestra nación. Pero además, siguiendo un poco la inspiración de Juan Pablo II, se va a consagrar pocos días después al Uruguay, a la Virgen María, que tiene y puede ser la dulce madre que nos proteja frente a todos los problemas que tiene la región y esta zona de América Latina. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.